Fue difícil porque obviamente no te gusta que la gente que apoya y que anima tu equipo, en este caso la selección, esté en tu contra y además con esa, bueno, no con esa violencia, pero consigue al final recibir silbidos y recibir insultos no es del agrado de nadie.